¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, no! La última vuelta, los voy a llamar. ¡Vaya, muy buenas! 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 ¡Suscríbete! 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 Bien así que le estamos recordando al público que esta noche el fabuloso barco, el barco pirata, estamos al dos por uno hoy. Usted compra un boleto y suben dos personas, únicamente en el barco pirata. compren un boleto y suben dos por acá frente tenemos la caquilla de color amarillo ahí puede comprar sus boletos usted compra un boleto y suben dos personas únicamente en el barco y 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